El precio, el público, a pesar de que la gente no lo pueda comprar, pero no lo puede comprar no porque el producto sea muy caro, sino porque no tiene ingresos, es decir. La caída del poder adquisitivo del salario ha sido realmente espantosa en los últimos tres años, viene perdiendo entre el 10 y el 20% todos los años. Y en realidad lo que está ocurriendo en la economía es que hay precios nuevos y hay salarios viejos, hay solo dos o tres gremios que han cerrado paritaria, pero una paritaria del 30% a entregar a lo largo del año, han dado el 5, el 6% y el aumento de precios masivos, si tomamos nada más que los tres primeros meses, queda el 12, el 13% y esto es mucho más que el aumento que han recibido los dos o tres gremios que han cerrado paritaria. Otra forma de medir el consumo es a través del abastecimiento interno medido en kilos de carne per cápita. ¿Qué viene pasando en la Argentina en los últimos años? Viene cayendo de manera muy significativa el consumo de carne, si tomamos los años 90 estábamos en casi 65, 66 kilos y hoy estamos en 49, 300 kilos. Viene cayendo el consumo de manera muy significativa y se viene acelerando a la caída del consumo de carne vacuna respecto de otros productos. Los argentinos seguimos comiendo una buena cantidad de proteína animal porque estamos en 49 kilos de carne vacuna, seguramente ya estamos en 50 kilos de pollo y en 16 kilos de cerdo. Si sumamos esto, te da 112, 115 kilos de proteína animal cuando en la época en que la Argentina consumía prácticamente solo carne vacuna, no llegábamos a los 100 kilos de proteína animal. ¡Gracias!